Nueva York tenemos que apoyar y votar por Zephyr T. Shaw para Fiscal General este jueves el 13 de septiembre. Zephyr es la única candidata que está rechazando el dinero corporativo y se ha comprometido a luchar contra los desarrolladores de bienes raíces de lujo que están degradando nuestra política local. Ella va a luchar por nosotros. Así que no se les olvide votar por Zephyr este jueves 13 de septiembre.